Pienso en todo el tiempo que nos queda por vivir. Algunas canciones son tan bien y otras no tan bien, teníamos que pelear. La tierra ha vuelto a temblar, noche a noche más y ha dejado tanta ruiz. Antes que ya no podran ver, otros no han de ser perdidos en su mundo. Se preocupaban por cosas que no tenían nada que aportar. Es lo que va, es lo que hay, puede ser preparado porque el cielo acabará. La tierra ha vuelto a temblar, otra noche más y ha dejado tanta ruiz. Sientes que ya no podran ver, otros no han de ser perdidos en su mundo. La tierra ha vuelto a temblar, otra noche más y ha dejado tanta ruiz. La tierra ha vuelto a temblar, otra noche más y ha dejado tanta ruiz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.